Domingo 16 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio el Señor nos regala una profunda enseñanza. Una enseñanza tomada de la vida diaria, de la vida cotidiana. Una enseñanza que toda persona podía entender, desde el más erudito hasta el más sencillo. Por eso qué bonito que reflexionemos un evangelio que desentraña la manera como el Señor enseñaba a sus apóstoles, cómo el Señor comunicaba el evangelio a las personas que le rodeaban y cómo esto se constituye en ejemplo para todos nosotros que tenemos el deber de evangelizar. Vamos con tres mensajes. Primero, el Señor es sencillo. Segundo, la palabra tiene fuerza en sí misma. Tercero, el Dios de lo pequeño. Vamos con el primer punto. El Señor es sencillo. Después de que el Señor expone estas dos parábolas, el evangelio concluye con las siguientes palabras. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Dios es la sabiduría misma. Jesús no sólo era sabio. Él mismo era la sabiduría encarnada. Es decir, aquel de que procede toda sabiduría. Podríamos decir entonces que Jesús hubiese podido enseñar el evangelio con la altura que ningún filósofo pudiese entender. Con unos términos tan enredados, tan complicados, tan sublimes, que inteligencia humana alguna pudiese lograr acceder. Y sin embargo, el Dios, que es la sabiduría misma, expuso el evangelio. Es decir, el mensaje más profundo que puede existir, el mensaje más esencial que alma alguna pudiese escuchar, con parábolas, de manera absolutamente simple. Eso nos muestra que el Señor quiere que el evangelio sea predicado a todos. Existen filosofías que solamente son propias de aquellos que son tremendamente inteligentes. Existen incluso religiones que se precian al decir que sus conocimientos, sus criterios, sus doctrinas, sólo las puede entender un grupo determinado de personas, unos iluminados. De hecho, hubo una herejía llamada el gnosticismo al inicio de la iglesia que pretendía que el evangelio fuera solamente privilegio para algunos iluminados, privilegio para algunas personas lo suficientemente inteligentes para poder entenderlo. Con esto el Señor nos está demostrando que no es así, porque el Señor es sencillo. Alguien decía que ser santo es sencillo, lo difícil es ser sencillo. ¿Qué manía tenemos los seres humanos de complicar las cosas? Cuando leemos, por ejemplo, el sermón de la montaña, luego vemos una enorme cantidad de exégesis, una enorme cantidad de libros, volúmenes y volúmenes que hablan sobre esto. Algunos teólogos que incluso lo estudian tanto que al final terminan concluyendo todo lo opuesto de lo que dice el mismo evangelio, de lo que dice el mismo mensaje. Después de ver todo esto, uno se pregunta, ¿y de qué sirve tanto estudio si no se vive? Atentos, no estoy despreciando la teología, no estoy despreciando la necesidad de que tengamos eruditos en la materia. Un santo Tomás de Aquino, por ejemplo, con su Soma Teológica, un San Agustín con sus diferentes obras. ¿Qué profundidad? ¿Cómo lograban llegar a la profundidad del texto bíblico? Pero San Francisco de Asís nos recuerda que todo esto no sirve si no se vive. Por eso San Francisco repetía frecuentemente que el evangelio se debe vivir sin eglosa, es decir, sin suavizarlo, sin tratar de explicar aquello que parece duro, fuerte, aquello que nos exige cambios radicales, sino vivirlo tal como nos lo presenta el Señor. Repito, habrá por supuesto cosas que se deban explicar, como cuando el evangelio dice si tu mano te hace pecar, córtatela. Claro que no está hablando de la materialidad de cortarse la mano, sino que nos está hablando de la necesidad de cortar radicalmente con el pecado y para ello tenemos el magisterio de la iglesia que nos enseña. Pero si nos acercamos al evangelio con corazón simple, con corazón humilde, vamos a darnos cuenta entonces que en realidad el mensaje del Señor es simple, es radical, pero simple, es contundente, pero simple. Perdonar a los que nos hacen daño, amar incluso a nuestros enemigos, vivir la pureza incluso en el pensamiento, ser capaces de poner a Dios por encima de cualquier otra cosa, no apegarnos al dinero. Son cosas claras, son cosas simples. Luego, el vivirlas ya no es tan simple, porque requiere ayuda de la gracia. Y digámoslo sinceramente, si es que tuviésemos la ayuda de la gracia en nosotros, si es que dejásemos que esa gracia fuese fecunda en nuestra alma, incluso vivirlas también sería fácil. Con nuestras propias fuerzas, imposible. Con nuestras propias fuerzas, preferimos inventarnos lo que Jesús no dice, rebuscarnos palabras sofisticadas para tratar de desviar la tensión de lo esencial. A veces nos quedamos desviando la tensión de lo esencial, que es vivir lo que Jesús nos dice. Y les debo decir con sinceridad, ha ocurrido en algunos teólogos que, como les parece imposible vivir lo que Jesús dice, prefieren distorsionar la enseñanza de Jesús, repito, con un lenguaje edulcurado de sabiduría, con un lenguaje bastante rimbombante, pero en todo caso traicionando las palabras del Señor, con tal de no vivir aquello que el Señor nos muestra. Debemos recordar más bien el camino de los santos, que es reconocer que el evangelio es simple y exigente, y que por nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos la ayuda de la gracia para poderlo vivir. Segundo, la palabra tiene fuerza en sí misma. El Señor comienza con una bellísima parábola. Habla de una semilla que está en la tierra, y pasan las noches, los días, y sin que se sepa cómo, la semilla germina y crece. Y miren la expresión tan bella que utiliza el evangelio. Dice que por sí sola va produciendo el fruto. Eso nos está hablando de la eficacia que tiene la palabra de Dios, y eso nos llena de consuelo. Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que el fruto del evangelio depende de nosotros. Nosotros creemos que el fruto de nuestra evangelización es un fruto que va directamente en relación con nuestro esfuerzo. Y no es cierto. El evangelio es eficaz por sí mismo. La verdad tiene una fuerza aplastante. Lo que nos corresponde hacer a nosotros que tratamos de evangelizar es simplemente ser instrumentos dóciles, pero sin llegar a pensar que depende de nosotros el fruto del evangelio. Nos corresponde sembrar y hacerlo lo mejor posible, pero eso será sólo un 1%. El 99% depende de Dios y es la eficacia que esa palabra obra en los corazones. Y eso también nos libra de la soberbia. De pensar que cuando muchas personas logran acercarse a Dios por tus palabras, por tus ejemplos, por tu apostolado, pues creer que somos nosotros los que logramos esto. ¿No amigos? La semilla es perfecta. La semilla es tan maravillosa que es capaz incluso de producir fruto en un desierto. Y a veces pensamos que el milagro es nuestro. Un alma difícil de convertir, escucha la palabra y se convierte. Y creemos lleno de soberbia que el fruto es nuestro. No señores, el Señor hoy con esta parábola le da una bofetada a nuestra vanidad. Y nos recuerda que debemos hacer lo que nos corresponde, pero debemos confiar porque todo en último término depende de Dios. Y eso también llena de alivio a las personas que siguen orando por la conversión de familiares y no ven frutos. Y piensan que nunca se va a dar esa conversión. Amigos, tranquilos. La semilla del evangelio es muy eficaz y llega el momento, llega el momento en que el Señor toca a sus corazones. Nos corresponde seguir orando. Tercero, el Dios de lo pequeño. Y dice el Señor en la última de las parábolas, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. El Dios de lo pequeño. El Dios que obra en lo simple. El Dios que se vale de lo pequeñito para hacerlo grande. Y esto es así porque si Dios se valiese de cosas grandes, de medios extraordinarios, repito, podríamos caer en la tentación de creer que la eficacia depende de los medios y no de Dios. Por eso el Señor normalmente se escoge lo más simple. Pensemos, por ejemplo, en las apariciones de la Santísima Virgen María. ¿A quién se le aparece la Virgen? ¿A grandes eruditos? ¿A extraordinarios teólogos? ¿A tremendos intelectuales? No. A gente sencilla, humilde, pastorcitos, ignorantes, analfabetas. ¿Por qué? Porque de esto pequeño Dios es capaz de hacer lo grande. Y cuando esta obra que inicia pequeña se vuelve grande, todos quedan con la certeza de que lo que sucedió es una obra de Dios porque estas personas tan simples, tan sencillas, no hubiesen sido capaz siquiera de inventar, ni siquiera de imaginar todo lo que estaba sucediendo. El Dios de lo pequeño es el Dios que mira el corazón sencillo y humilde. Pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús y su caminito espiritual. Esta bella santa francesa que nos enseña que debemos sentirnos pequeños ante Dios para que Él haga lo grande a través de nuestra pequeñez. Un llamado a la humildad, amigos. Un llamado a la humildad. Oremos. Amado Señor, nos presentamos ante ti en esta noche. Desnudamos nuestro corazón ante tu presencia para suplicarte que esta palabra que hemos escuchado hoy transforme nuestra vida. Te suplicamos que nos des un corazón sencillo como el tuyo. Un corazón simple. Nos hemos acostumbrado a complicar tanto las cosas, Señor, y tú nos muestras a través de parábolas cuál es el camino del bien. Concédenos esa sencillez y la humildad necesaria para conseguirla. También te suplicamos que esa semilla del Evangelio que has sembrado en nosotros y en los que amamos, dé fruto abundante. Gracias por darle una bofetada a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, al creer que nosotros somos los que hacemos las cosas, al creer que la fuerza de la evangelización depende de nuestros propios y pobres medios. Hoy nos muestra, Señor, que tu palabra es eficaz por sí misma. Tiene fuerza por sí misma. Finalmente, te damos gracias, Señor, porque siempre te has valido de lo pequeño. Tú, el Dios de lo pequeño, siempre te has valido de lo pobre, de lo despreciable para el mundo, y a través de ello has hecho tu obra. Hoy te suplicamos, Señor, que hagas nuestro corazón sencillo y humilde, para que a través de él puedas obrar como tú quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el Señor es sencillo. Segundo, la palabra tiene fuerza en sí misma. Tercero, el Dios de lo pequeño. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la virtud de la humildad que tanto necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.